El día de hoy pues vamos a presentar el LG G8X, este dispositivo cuenta con dos pantallas, sería la innovación más grande que tenemos en nuestro portafolio. La idea de tener un dual screen es poder trabajar cómodamente en dos pantallas totalmente separadas físicamente, eso le permite no tener límites para la parte de lo que es la multitarea, el multitasking. Por ejemplo, de este lado yo puedo trabajar en mi página web, mientras del otro puedo de repente abrir la cámara. Vamos a sacar acá. Si quiero trabajar, por ejemplo, en ambas pantallas de la página web, puedo verlo en la vista amplia. Perfecta para cuando es lectura, cuando son búsquedas para compras en Amazon, si le gusta la parte de los libros, poder tener una cara aquí y la otra del otro. En la parte de la cámara específicamente también tenemos varias funciones, como por ejemplo, poder verlo de esta forma. Si utilizáramos, en el caso de la cámara frontal, podríamos girar completamente la pantalla y utilizar ambas caras. Puede cerrarlo y aún así le permite ver la otra persona. La idea de este modo espejo es que, por ejemplo, si yo le quiero tomar la foto a alguien, se la tomo con la cámara frontal de 32 megapíxeles, él se ve mientras yo puedo hacer el disparo de la otra cara. En el caso de la galería, también tenemos varias funciones. Podemos abrir la galería de un lado, toda la miniatura de un lado, mientras en la otra se va mostrando. Cuando la persona no quiera utilizar la segunda pantalla, puede doblarla completamente. Ella se va a apagar para ahorrarle lo que es la batería y permitirle un uso tradicional o común, en lo que el cliente se sienta como más cómodo. De hecho, cuando ya no lo quiera utilizar, puede cubrirlo y le muestran en la parte frontal las notificaciones. E incluso, cuando ya no quiera utilizarlo para nada, porque va a una actividad, por ejemplo, de donde incluya piscina, río, que quiera sumergirse, el teléfono es resistente también al agua. Siempre y cuando lo vaya a retirar de la carcasa, tendría entonces un dispositivo solo, aparte. De hecho, es un equipo de gama alta, 128 interna, 32 megapíxeles, o sea, cuenta con todo lo que un dispositivo de gama alta reúne, pero viene con su accesorio, su complemento perfecto, específicamente para lo que tanto ansiamos hacer, y es el tema de las multitareas. G8X.